El doctor Carlos Alberto López Collado es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde obtuvo el título de doctor en medicina en el año 1998. En Brasil, se formó como cirujano general en el Hospital Navarro Marcilio Díaz de la ciudad de Río de Janeiro y como cirujano plástico en la Clínica Fluminense de Cirugía Plástica, también de Brasil. Durante su formación, el doctor López se caracterizó por su alto grado de entrega, dedicación, humanismo y, sobre todo, responsabilidad. El reconocido cirujano estético ha publicado varios trabajos científicos que han sido presentados en congresos y revistas especializadas en cirugía plástica de Brasil y de los Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Brasileira de Cirugía Plástica y de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. Trabajó como cirujano plástico en el Hospital Dr. Félix María Goico del Instituto Dominicano de Seguridad Social y su consultorio privado está localizado en el prestigioso Centro de Cirugía Plástica y Lipoescultura, Cicilip, manteniendo siempre como lema la calidad de su trabajo, el bienestar y la satisfacción de sus pacientes ante todo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos López Collado, soy doctor cirujano plástico y trabajo en Santo Domingo en el Centro Cicilip. Hoy vamos a hablar sobre mastopexia y aumento de mamas. La mastopexia es aquella cirugía en la cual vamos a hacer el levantamiento de los senos. Sabemos todos que después del embarazo, después de amamantar, después de perder peso, de subir peso, bajar peso, subir peso, los senos tienden a caer. Entonces, para esto usamos lo que es la mastopexia. Consiste en reposicionar el tejido de dentro de los senos, colocarlos y levantarlos y quitar piel. Para esto, lamentablemente, tenemos que hacer cicatrices. Esto es lo que sería la mastopexia. Esta puede ser solamente simple, la mastopexia, un levantamiento de los senos, o muchas veces podemos acompañarla del uso de un implante, ya sea un implante de silicón, un implante de salino, o un implante de poliuretano. En la actualidad, los implantes que se están usando con mayor frecuencia son los implantes de silicón, los rellenos de silicón. Dan una textura más natural, dan una textura más suave y realmente son mucho más satisfactorios con relación a los de salino, en mi opinión. Hay otros doctores que encuentran que los salinos son mejores, pero bueno, ya eso es cosa propia. En el levantamiento, nosotros podemos usar el implante con dos motivos, ya sea para aumentar el seno o simplemente para un pequeño implante para dar contenido, dar forma a aquella mama, para poder llenarlo. Aparte de la mastopexia, que se puede usar el implante, también podemos usar los implantes sin mastopexia, solamente para aumentar. Aquellas personas que ya tienen poco tejido de mama, que no tienen flacidez, poco tejido de mama, solamente necesitamos colocar el implante y rellenar. Ya el tamaño podemos cambiar de una talla a otra, de una talla a dos tallas, dependiendo del volumen que deseemos y los ideales de cada persona. Entonces, para esto, en este caso no se necesitarían cicatrices grandes, sino que solamente usaríamos una pequeña cicatriz alrededor de la areola, otra pequeña cicatriz o en otros casos, una cicatriz en el surco o ya sea en la axila. Y personas que usan implantes salinos, no en mi caso, pues no me gusta, pero usan a veces por el ombligo, hacen una incisión, colocan un tubo y llenan el implante a través de esa área. Entonces, esta sería la gran diferencia entre mastopexia y aumento de mama.